Tú no lo sabes, no serás más Y sé que lo he pedido, no yo Sólo que desde aquí sé que yo debo dejar de ir Pero es que ya no puedo estar sin ti Ay, no te vayas, quédate Quédate, quédate, quédate Conmigo, amigando siempre Amor, ay, no te vayas Quédate, 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 quédate Conmigo, amigando siempre Amor, quédate Quédate, quédate, quédate Mira, tú sabes que por ti yo te lo daría Y tú lo veas y para que tú te quieres Quería que te des, mi corazón se muere Y yo te voy a ir, amor Y yo te voy a ir, amor Y yo te voy a ir, amor Mira la boca ahora tú sentirás Por eso Quédate, quédate A mí Quédate, quédate A ti Y no te vayas, quédate Quédate, quédate, quédate Conmigo a mi lado siempre Amor, ay no te dañas Quédate, quédate, quédate Conmigo a mi lado siempre Amor, quédate No me dejes sola, no me dejes nada, no aguanté Si me dijiste que estabas enamorada En cada parte que contigo ya paseaba Ya te enamoré y tú no me das nada Si me dejes sola, te he tirado Como si te hubieras tirado Ya te enamoré y tú no me das nada Ya te enamoré, listo, listo, listo Conmigo a mi lado siempre Conmigo a mi Quédate, quédate, quédate Aquí No te vayas, quédate Quédate, quédate, quédate Conmigo a mi lado siempre Amor, ay no te vayas Quédate, quédate, quédate Conmigo a mi lado siempre Amor, ay no te vayas Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Y me enloquece Nuestra fantasía más escondida Ahora solo que en fotografía De millones de emociones Pasiones, locuras y pensaciones Nuestra fantasía más escondida Ahora solo que en fotografía Fotografía de los besos En el brazo recorriendo Cada parte de tu cuerpo En la cual yo era dueño Fotografía de lo mágico Fotografía de tus éxitos, fracasos Y momentos Quédate, quédate Y de millones de emociones Y de millones de emociones Y de millones de emociones Pero es imposible De mi mente sacarte Si quieres tu recuerdo Pudiste dejarte Tan solo una palabra Y me enamoraste Minuto, error, clamarte Posiblemente a canciones Dedicarte Hacerte el amor Y tu cuerpo rozarte Y como una dama De mi mano llevarte De millones de emociones Pasiones, locuras y tentaciones Nuestra fantasía más escondida Ahora solo que en fotografía De millones de emociones Pasiones, locuras y tentaciones Nuestra fantasía más escondida Ahora solo que en fotografía No hay forma de temática Cruces mi temática Primética, de cuotica Rosiones tan románticas Ecuaciones, formuláticas Señalza tan didáctica Lenguaje de mirática rara Mi único error formante Mi único error formante Posiblemente a canciones dedicarte Hacerte el amor Y tu cuerpo rozarte Y como una dama De mi mano llevarte De millones de emociones Pasiones, locuras y tentaciones Nuestra fantasía más escondida Ahora solo que en fotografía De millones de emociones Pasiones, locuras y tentaciones Nuestra fantasía más escondida Ahora solo quieren fotografía No son de lujo Otra entrega más El escuadrón Franco y Oscarcito Lo que voy featuring Chino Chino Let's go meet Papacito Chino Yo todavía siento el sabor amargo De tus labios Es el sabor Del desprecio de tu amor De tu nombre de tu amor Tú le vas a suplicar el vapor Viviendo un vuelo De tu nombre Tú le vas a suplicar el vapor Viviendo un vuelo De tu nombre No sé si te roban entre tus brazos Que me te manipulaste salvador No sé cómo le hiciste y me hagan a pesar tu miedo En las noches como No sé que la vida es la delito Que me juro con mi corazón No sé si te roban entre tus brazos No sé si te roban entre tus brazos De tu nombre Tú le vas a suplicar el vapor Viviendo un vuelo Y te abrazos De tu nombre Tú le vas a suplicar el vapor Viviendo un vuelo Y te abrazos Y te abrazos Ya ves tú, ya con la noche en ti no ya apagó la luz Ya que me dejo llorando, mi corazón sangrando de amor Ya ves tú, ya con la noche en ti no ya apagó la luz Ya que me dejo llorando, mi corazón sangrando de amor No, 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 no sé Tú volverás, dejando amor, pidiendo perdón Y esta tarde, tú volverás, dejando amor, pidiendo perdón Y esta tarde, yo y el juez Ya es que me trae el micrófono Es el mate, venga la netito, costamos a esta, el elucir Y esta nación y el espato de la voz De la voz, sin amor Llévate Blasto zm, Blasto zm, rabacito, rabacito, rabacito 아주, powerful Over it, ultimate Todos valencian, todos valencian, todos valencian Y lo que te tomas de verdad, y lo que te tomas de verdad Porque ahora más que nunca, vamos hacia arriba Con sentimiento y sabor Perdón por tratarte, como te he tratado Perdón por dejarte, como te he dejado He sido un idiota, pero me arrepiento Quisiera como antes, dormirme en tu pecho Pero no me miras, ni tampoco me escuchas No quiero perderte, te pido disculpas Pero tú me dices, que he llegado tarde Y a mi corazón, tú, lo has dejado en la calle Figúrate tú, yo me vaya como te vas por las noches No te llames ni para decirte quiero Cada vez que tú le dices en el teléfono Te lavo su nombre y tú a ti sufriendo Y hoy quieres hablar Para el remedio de lo que tú destruiste Hoy ya no te quedas, tú ya me perdiste Desde pronto porque ya no hay más que hablar Con sentimiento y sabor Otro Esto es para vos Repón por tratarte, como te he tratado Perdón por dejarte, como te he dejado Yo seré un idiota, pero me arrepiento Quisiera como antes, dormirme en tu pecho Figúrate tú, yo me vaya como te vas por las noches No te llames ni para decirte quiero Cada vez que tú me entiendes en el teléfono Te lavo su nombre y coche sorprendo Y hoy quieres hablar Para remediar lo que tú destruiste Hoy ya no sé que la tuya me perdiste Hoy ya no sé pronto porque ya no hay más que hablar Aunque sea mínteme Dime que me quieres, que me extrañas Dime que lo pensarás mejor No ves que me estás rompiendo el alma ¿Para qué voy a mentir? Si contigo siempre fui sincera Solo ten respeto, por favor Me tengo que ir ¿Alguien me espera? ¿Alguien me espera? ¿Alguien me espera? Capacita 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 Me mandas a decir que quieres regresar Contigo yo Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Baby, un control, un ser A quien me hace mañana Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Baby, un control, un ser A quien me hace mañana Ojalá que te vaya bien Que encuentres otro que te haga Te vencer como un pido Dígame de cero al cien Pero no me valoras así de mal Debe, un control, un ser Yo no sigo más contigo y dale Baby, un control, un ser ¡Ey! 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 Cuando he pasado en el colegio Cuando la vi ella me vio Pero solo sin dialecto Su belleza me cautivó Y no sé cómo se sabe Que llevo días sin dormir Me quisiera confesarle Solo quiero decir Quiero decirte que me gustas Y no lo doy pensar en ti Y la verdad es que me asusta Ay, perdón, porque alguien te asusta Quiero decirte que me gustas Y no lo doy pensar en ti Y la verdad es que me asusta Ay, perdón, porque alguien te asusta Quiero decirte que me gustas 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 Y no lo doy pensar en ti Y la verdad es que me asusta Ay, perdón, porque alguien te asusta Quiero decirte que me gustas 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 El dragón Ahora sí Representando Más creado Guedo, Celeste Nar, Omar La verdadera familia En la esceniza musical Y limón Celeste Studio Ahora sí Ok Johnny El dragón Las dormidas Yo ya no sé qué pensar Yo ya no sé qué pensar Yo ya no sé qué pensar Será que si me querrás O mañana tú dirás Yo ya no sé qué pensar Será que si me querrás O mañana tú dirás Es un amor ilógico No lo entiendo No comprendo Tu manera de actuar Es un amor ilógico No lo entiendo No comprendo Tu manera de actuar Y a veces me dices que no Otras que ahora sí voy Yo ya no soporto más Mi decisión Quiero decirte me gustas Que lo que yo creo en ti No es que te juegues así Con mi corazón Yo ya no sé qué pensar Será que si me querrás Será que si me querrás O mañana tú dirás Es un amor ilógico No lo entiendo No lo entiendo No comprendo Tu manera de actuar Si yo te quiero mi amor ¿Por qué me ignoras? Si yo te hago feliz ¿Por qué no lloras? Será porque tú estás allá Pero tu mente está aquí Porque lo quieres a él Pero me amas a mí Tú no has podido entender Que no vas a ver salir El sol al lado de él Porque lo guarde pa' ti En una tarde especial Que solo yo puedo abrir Ahora comprende my girl Lo que yo siento por ti Es un amor ilógico No lo entiendo No comprendo Tu manera de actuar Es un amor ilógico No lo entiendo No comprendo Tu manera de actuar Ahora sí El dragón Alexander DJ El lunático Coz rophil против Alkimuse Studio Yo Y Yo 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 ya no sé qué pensar, será que en ti me querrás, o mañana tú dirás. Yo ya no sé qué pensar, será que en ti me querrás, o mañana tú dirás. Modelame así, te amará tu mejor posa. Modelame así, te amará tu mejor posa. Modelame así, te amará tu mejor posa. Me está quitando el aliento, cuando te pegues frente de mi profeta Modélame así, de amor a tu mejor Pose, 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 pose Dívetelo así, de amor a tu mejor Pose, 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 pose Modélame así, de amor a tu mejor Pose, 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 pose Dívetelo así, de amor a tu mejor Pose, 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 pose Dívetelo así Amalo Y a mí tú lo preferiste a él Él te puso el mundo a tus pies Y yo tuve que perder Amalo Pero no le pidas que te dé Tanto amor que siempre te entregué Y eso no lo puede hacer Amalo Y no le reclames cuando sus caricias te resulten frías Amalo Él no tiene culpa si te acostumbraste tan solo a las mías Amalo Amalo Trata de borrarme de tus pensamientos al llegar la noche Amalo Porque al entregarte inconscientemente le dirás mi nombre Amalo Amalo Pero no le pidas que te dé Tanto amor Quiero que quiera joder que levante la mano ¿Eh? Quiero que quiera lo negro ahora Quiero ver a nadie pasar el bumbú Quiero que quiera lo negro ahora Quiero ver a nadie pasar el bumbú Gracias con mi papasita Con las palmas de los pibes que no dejen de bailar Nati es una chica que le gusta menear Nati es una chica que le gusta menear Nati Bum Bum, Nati Bum Bum, Nati es una chica que le gusta menear Nati Bum Bum, Nati Bum Bum, Nati es una chica que le gusta menear Y yo, ahora sí, que levanten la mano, que quieran poder, que levanten la mano ¿Qué es lo que quiere lo negro ahora? ¿Quiere ver a Nati menear el Bum Bum? ¿Qué es lo que quiere lo negro ahora? ¿Quiere ver a Nati menear el Bum Bum? Nati es una chica que le gusta el Bum Bum, que le gusta el Bum Bum, que le gusta el Bum Bum Toda la baga se hace del día cuando Nati se menea Bum Bum, se menea Bum Bum Nati Bum Bum, Nati Bum Bum, Nati es una chica que le gusta menear Nati Bum Bum, Nati Bum Bum, Nati es una chica que le gusta menear Con las palmas de los pibes que no déjenme bailar ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Muea! Y esto no es porque nadie se enojando No es porque nadie se enojando A quien no le gusta ¡A comerla! ¡A comerla! ¡Uy! Tudos los pibitos y la fila con las palmas de riva ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Porque esto es LIN! Ritmo, pasión y movimiento ¡A por amor! ¡Palte vaina! ¡La blanciona! ¡Es que bonito! Cielo estrellado, que lindo es, noche divina, no hay otro igual Cielo estrellado, que lindo es, noche divina, no hay otro igual Llevaré, llevaré, a conocer, a conocer una cabana, ya le serás una mujer Ya le serás una mujer Mi, mi vida, porque así tú lo quisiste, niña mía Mía, mía, porque ese es tu deseo y el deseo Lléname de amor, acuchando amor Lléname de amor, acuchando amor Ritmo, pasión y movimiento Sigue la máquina Cielo estrellado, que lindo es, noche divina, no hay otro igual Cielo estrellado, que lindo es, noche divina, no hay otro igual Llevaré, llevaré, a conocer, a conocer una cabana, ya le serás una mujer Ya le serás una mujer Mi, mi vida, porque así tú lo quisiste, niña mía Mía, 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 porque ese es tu deseo y el deseo Lléname de amor, acuchando amor Lléname de amor, acuchando amor Ritmo, pasión y movimiento Me hará caer Me hará caer Tren Gó treball Cuando siente el pum Tren Gó Tren Gó Tren Gó Tren Gó Y tú no quisiste un partido como el más suelto y ahora no Debo a un muerto que a prioridad me laic Evo Cuando se entra el pum De este perrego intenso, tumba, perdido Que estás enfalda y se te ve todo Mi cuerpo cuando se entra el pum De este perrego intenso, tumba, perdido De calma, que estás en falda y se te ve todo ¡Flaqueaste, flaqueaste! Y te suena que todo el tiempo me la llevo Aguino al viento y no te crezco Mátalo la tía con el bateo Si un viejo me dice que os tengo a los nombrados Para que tu cara se ve lo que anda buscando Después de pa' de palo Me haré a caer Solo la va a caer Que esta se enfuelta y se te velo Y todo mundo se jodió de batir No ponía más suerte que ahora No va a caer Es un adulto que a toritas me la llevo Que cuando salga el boom De este peleo intenso Tumba el viento y calma Que esta se enfuelta y se te velo Y con un peligro Y tú lo miro El internacional Apagalo aquí Ay